¿Eh? ¡Mamá! ¡Ah, es su baby! ¡Ah, un placer conocernos! ¡Oh! ¡Hola a todos! Soy Peyton, el poderoso selectora de favoritos favoritos para ti. ¡Favoritos favoritos favoritos favoritos! ¡Favoritos favoritos! ¡Hazle más favoritos favoritos! ¡En fin de semana! ¿Oye, hijo? ¡Sí! ¡Ahora le pongo a tres para elegir más favoritos para ti! ¡Favoritos favoritos! ¡Hoy! ¡A partir de las 3 de la tarde! ¡Yo! ¡Let's do it! ¡I'll be the way to the world! ¡It's crazy when they're gonna slide down! ¡But you gotta deal with a hate that game! ¡And the eyes gonna find them away! ¡Are you gonna feel, hey! ¡In the way it's well, but you know how to make it work! We're just kids caught up in a crazy world It's crazy, it's crazy, it's crazy It's crazy, it's crazy We love what's together, we make it look good It's down for me, it's down for me, it's down for me It's crazy, it's crazy It's crazy, it's crazy It's crazy, it's crazy No matter the weather, you know we're gonna shine It's down for me, it's down for you, you know we're gonna shine ¿Sí? ¿Estamos dos a raro? Laboratorio Mago y Alco se unieron para crear Simple Porque aunque hagas cosas para estudiarte, no siempre llegas a incorporar todos los nutrientes que necesitas ¿Qué más tengo que hacer? Simple, tu nuevo aliado para sentirse mejor Simple vitalidad Simple dieta control Simple proteína y energía Simple fibra Simple calcio Simple es una solución inteligente que tiene prácticas presentaciones muy simples de incorporar a sus hábitos saludables Sumale simple a tu vida Fiebre Dolores Volpes Cuidarnos con mejorar para niños Mejorar para niños Pero en vida para padres Croquet presenta Ninja Christ Increíble match Croquet Mark vs. Christ Super crocante Muchísimo chocolate Nuevo Roquet Versus Elegí tu roquet favorito Alcor presenta sus huevos cereales Crocone Azuroso Mielita Frugo Deliciosos Con divertidas formas y llenos de energía Guarquianes del planeta Probalos Descubrí la nueva botellita del anonino Hay catorce para coleccionar Enredados otra vez el día de la gente Querido diario Sí, claro Amor la vida en el castillo Pero no sabía que tenía que cumplir con tantas reglas de etiquetas No leas en la mesa Muévete con gracia No bailes cuando desayunas Y en la lista es interminable No quiero decepcionarnos Pero algunas de estas formalidades Siendo que no Son Para mí Prevenencias Títulos oficiales En la torre jamás nos inclinábamos Nos dábamos Jamás De otro De camaleón Y eran Más divertidos No digo que quisieras regresar a la torre Pero me sentía más libre Sin estas reglas A veces el castra debe recordarme Que olvido mis modales Sería tan útil Poder hacer una bolteresa Pero no la es Porque aprendí de la forma difícil Que las piluetas no son asociadas Para una princesa ¿Lo ves? Estoy aprendiendo Bueno Tengo que ir a saludar a unos lor Y de ahí Espero de suerte Si Te quieres Aplastándose ¿Y? ¡Aaah! 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 ¿Sí? ¿Te sufrífero? Sí Me falta todavía Algo para que sea todo el respecto ¿Qué es lo que te falta? Ahora te intrigas A ver más Un poco de curiosidad ¿Para que alguien no se compre? No, pero bueno Me dije que quería invitarme salir Y él me dijo que tenía camino libre, que usted era pasado. ¿Paste? ¿Te dijo eso? No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes qué? ¿Cómo va? ¿Bien? Les traje esto por si quieren comer algo. Ah, no, gracias, papá. Entrename. Tal vez necesiten consejos, ya saben, tontásticos. Gracias, pero no gracias, papá. Gracias, papá. No. No.